La Vida 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 Esto lindo ¡Adde puerta porque arde! Aquí es Campos Olíos El nombre es Santiago Higuera Y aquí les presentamos a la finca Campos Olíos Los Rados Los Rados Los Rados Canal Original Un lloo loi El El la salina la salina le echan sal y la paca bien y la paca bien la hacen que caliente y la metemos las orejas monta el tejero y ahí le metemos las orejas le hacen meee cuando le metan esto oye cuantas gallinas tienen y la y la gallina se tiene poquitos ansientes y porque no echa una gallina de esas a la hoguera no que se calienta jaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.